Buenas tardes mi gente, aquí estamos en La Subaru, la fábrica de La Subaru, La Fae, Indiana. 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 Cuenta, la Fae, Indiana. Una tronia, Indiana. Un gran arco. De acuerdo. En la pared. El de las personas que han ganado unos premios. Ven el señor. Vean, vean, les voy a enseñar el camión por dentro, miren esto señores, que preciosidad. Vamos que les quiero enseñar, miren las luces señores. Vamos para el otro lado. En el otro lado tenemos más. Esto es bien grande, tiene mucho espacio. Los showers están en el segundo piso. Y ahí les están enseñando, se pueden subir en elevador. Como les explico, esto tiene gimnasio, tiene todo, ya ven, de todo. El zapatos, vamos para acá señores. Aquí le hacen un culobre, la gorra, todo a su hijo. Vamos para acá, para que ustedes puedan seguir mirando. Mirando. Aquí tenemos todas las partes que venden ropa. Para acá está la comida. Aquí vienen partes de comida también. Aquí tenemos restaurantes, todo por aquí. Es casi un mall, como lo pueden ver ustedes, señores y señores. Aquí tenemos el buffet, el restaurante. Ahorita vamos a estar sentados ahí comiendo algo aquí. Ahí vamos. Veamos que les quiero enseñar algo más señores. Lo pueden ver. Es aquí. Bien bonito. Mira, aquí están todas las meaditas que usted puede comprar. Gracias. 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 Te lo haces. Ahora vamos a estar siguiendo, a la desesperidad, para el segundo pulso. A buscarle chau. Gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? ¿Vale, hay un cuarto pulso? ¿Vale. por número dos? ¿Vale, número dos? Ah, número tres, por lo que tienes. No, no problem. No, por favor. Gracias. Ahorita nos vamos a estar haciendo nuestro Pullover de YouTube de los Reyes de la Pista. Vamos por aquí. Miren señor, tienen aquí las sillas para hacerse masaje, si usted quiere, usted puede hacer su masaje en este lugar. Vamos por aquí. Como pueden ver, estos son los Shower. Ahora vamos a estar sacando el Shower y les voy a enseñar cómo podemos tener el Shower gratis. Cada vez que echemos 50 colones de petróleo, tenemos un Shower. Miren señores, lavadora, secadora. Usted puede tener para lavar sus ropas. Miren el canal que les estaba enseñando ahorita, desde arriba. Miren señores, aquí tenemos el gimnasio. Ustedes pueden ver. No, no. En el gym. No, por acá el señor nos dijo que no quería que le filmara más videos donde no quiere salir haciendo ejercicio. Ahora vamos a estar sacando el Shower, señor. Señores miren, con esta tarjeta vamos a sacar el Shower en esta máquina. No, solamente seleccionamos. Le damos aquí escanear. Cuando la escaneamos nos pide un número PIN. ¿Cierto? Entonces por privacidad voy a poner el número PIN. Ok, aquí le damos sume. No. Y como pueden ver, ya sale. Tengo el trayecto con el Shower disponible. Aquí. Aceptamos el Shower, señor. Le damos aquí. Yes. Ya tenemos el Shower disponible, señores. Como pueden ver, vale $14 pesos. En el caso de que no tuvieramos esta tarjeta. Vale $14 dólares. Le damos Shower aquí. Y. Esperemos nuestro ticket. Aquí tenemos el Shower, señores. Ahora vamos para el PIN. Miren, señores. Yo tengo el 273. Como pueden ver en esta pantalla es el número 11. Ahora vamos a buscar el número 11. Y les estar enseñando. Aquí. Vamos a buscar el número 11. Como pueden ver en esta pantalla. ¿Cómo pueden ver en esta pantalla? El número 11. ¿Cómo pueden ver en esta pantalla? El número 11. Ok. ¿Cómo pueden ver en esta pantalla? Bueno. El número 11. Aquí. en este caso es un minuto barrio, pero bueno, para que usted pueda subir. Ya, mañana y nos vemos entonces. Bueno, señores, les cuento que ya nos bañamos, ya comimos y nada, a dormir, que mañana tenemos que seguir manejando para Nebraska. Gracias por ver mis videos, suscríbete a mi canal y si te gusta mi video, dame like. Gracias.